Amigos queridos, sean todos bienvenidos. Estamos celebrando a San Pío X, papa y un hombre muy importante para nuestra historia y para nuestra iglesia. San Pío X nació en Italia en 1835, segundo de 10 hijos, campesinos, huérfano de padre, ordenado sacerdote a los 23 años. Se definía como un pobre párroco de provincia. Nueve años fue párroco, nueve años fue canónimo y nueve años cardenal, patriarca de Venecia. Papa, 11 años. Su lema, instaurare omnia in Cristo, restaurar todas las cosas en Cristo. Muy fecundo por la organización interna de la iglesia y la defensa de la doctrina, un enamorado del canto gregoriano que resaltó la importancia del canto gregoriano como la música fundamental de la iglesia y dentro de la música sacra. Vio en el canto gregoriano el ejemplo de la música, el ejemplo a seguir en la música, concepto que fue renovado y fue insistido sobre el mismo punto en el concilio Vaticano II. Amable, firme ante el modernismo liberal, promovió la renovación de la liturgia, el derecho canónico, incluso la primera comunión en los niños. En aquel entonces eran muy adultos, muy adolescentes, ya grandes, quienes podían hacer su primera comunión. Él insistió en que fueran los niños los que podían acceder a la primera comunión. Murió el 20 de agosto del año 1914. El evangelio de hoy, Mateo 20, 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de acostar con ellos en un denario, por jornada los mandó a la viña. Salió otra vez a mediodía, vio otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron, salieron de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer de la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí? El día entero sin trabajar. Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció el dueño, dijo al capataz, llama a los jornaleros y paga desde el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han estado solo una hora trabajando y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del cría y el bochorro. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, no nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos, o vas a tener tú envidia porque yo soy bueno. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver hermanos, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es, el denario es Jesucristo. Ojo con lo que acabo de decir. El denario es la persona adorable de Jesucristo resucitado dentro de ti y dentro de mí. La acción poderosa, creadora de Jesucristo resucitado, la presencia amorosa, santificadora, sanadora, liberadora y transformadora del resucitado dentro de ti. Tú no tienes a él vivo y él es la mejor paga que puedes recibir. Si tú naciste con él, si naciste en una familia donde él fue lo primero que aprendiste a vivir y amar, él fue tu apoyo, él fue el que llevó tu cruz cada día, él fue tu sirineo, él fue el que te alimentó, el que te llevó en sus brazos en los peores momentos de tu vida y en los más hermosos momentos de tu vida. Si lo encontraste a mediodía de la vida, si lo encontraste cuando eras un adolescente, si lo encontraste cuando eras joven, si lo encontraste cuando comenzaste tu trabajo o comenzaste la universidad, él transformó tu vida, te quitó todos los errores del corazón, te sanó el alma y te volvió un hombre, una mujer feliz, lleno de plenitud, lleno de vida eterna, lleno de cielo. Si lo abrazaste con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, hiciste de él la única riqueza, el único tesoro, la única perla preciosa de tu vida y siempre estuviste diciéndole quiero hacer tu voluntad, dime qué necesitas que haga, él se convirtió en la riqueza y en el denario más hermoso que pudiste vivir. Si él llegó después, al caer de la tarde, si ya eras un anciano o una anciana cuando lo encontraste, de todas maneras él se te entregó totalmente, lo conociste y lo amaste y podrías decirle como San Agustín, tarde te amé hermosura tan antigua y siempre nueva, tarde te amé y estabas siempre dentro de mí y yo buscándote por fuera cuando estabas dentro. Pues bien, también ahí el Señor entró como Pedro por su casa a levantar todas las ruinas de tu vida, a quitarte las heridas, a sanarte, a liberarte, a volverte un hombre o una mujer con una mirada nueva, con un cielo por dentro. Ojo, el problema es que nos volvamos soberbios espirituales, la peor de las soberbias, la puerta más abierta al demonio que podemos tener los espirituales es la soberbia espiritual. La soberbia espiritual es ¿quién como yo? Nadie como yo. Yo merezco más, yo tengo los méritos, yo sí soy bueno, yo sí llevo toda la vida haciendo un esfuerzo, yo sí cumplo la ley, yo sí voy a misa, yo sí rezo el rosario y nos volvamos, nos vamos volviendo de una soberbia sutil, taimada, escondida, donde parece que yo fuera el más santo y mentiras, que soy el que juzga a todos, el que critica a todos, el que señala a todos, el que se siente más grande, el que dice es que yo en eso te llevo, uff, yo en eso te llevo mucha experiencia, mucha experiencia, yo de eso soy grande, soy grande, soy grande, ay Dios mío, los más grandes son los que más duro caen, nosotros somos simplemente seres humanos que hemos recibido el denario y el denario es Jesucristo y Jesucristo fue el que nos cambió y si se nos apareció 10 minutos antes de morirnos, bendito sea Dios y si se nos apareció al inicio de la juventud, bendito sea Dios, tuvimos toda una vida con el tesoro de nuestro corazón y si se nos apareció cuando éramos apenas unos niños, qué maravilla, pudimos vivir con él y él vivió una una gracia previniente con nosotros, quitándonos las piedras, como decía Teresita, quitándonos las piedras del camino para que el camino fuera más fácil de vivir con él y para él, que Dios nos bendiga, que vivamos de este denario y que le ayudemos a muchos hombres y mujeres del mundo entero a encontrarse con este denario, con este tesoro, con esta perla escondida en el corazón que es nuestro Señor Jesucristo, Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén.